Y a esta hora tenemos un tema muy interesante porque tenemos aroma a Navidad, Bogotá, las personas que vivimos acá tenemos muchas actividades por hacer, los que vienen de turistas también tienen pretexto para visitar algunos sitios. Pero no ha sido, Mónica, un sitio muy chévere en el marco donde queda salitre mágico, pero es un tema completamente independiente donde se va a ir una historia maravillosa, una leyenda de Navidad. Nos acompaña hoy un Papá Noel muy particular, ¿por qué razón? Porque uno regularmente asocia al Papá Noel, ¿cómo? Pues vestido de rojo, con las botas, por el tema del invierno obviamente que se da en Europa y en Estados Unidos, pero este es un Papá Noel muy moderno, muy tropical, ¿no? Muy tropical. Y tiene su excusa, porque es que acuérdate que la Navidad se celebra en diferentes formas. En los cinco continentes del mundo. En los cinco continentes, por las historias y por el tema también climático. Hoy nos acompaña Fernando Pardo, que es uno de los gestores de NIA, ¿cierto? Así se llama. NIA. Es un proyecto maravilloso que está en Bogotá, que tiene varios parajes importantes, pero vamos a arrancar con este tema, con el de la Navidad y porque tenemos un Papá Noel aquí con bastante pinta veraniega. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Hernán. Bueno, la idea de la carpa de Navidades, de nuestra zona de Navidades, es que quisimos mostrarle a todos los colombianos, a todos los bogotanos principalmente, que la Navidad que nosotros celebramos en muchas partes del mundo se celebra de manera diferente, ¿sí? Entonces, hemos traído hoy nuestro personaje de Australia, porque en Australia, cuando todos nosotros estamos en Navidad, ellos están en verano. Sí. Entonces, el Papá Noel de ellos es un Papá Noel que va en Bermudas. Va destapadito. Va destapadito, monta en surfing y hace todo tipo de cosas, ¿sí? Sí. Estos personajes que tenemos, hemos determinado los cinco continentes y de cada continente escogimos un país que nos pareció más bonito que los demás. Entonces, para América escogimos Estados Unidos con su Papá Noel, el clásico, pero tenemos un montaje espectacular. Para Europa escogimos España, que nos pareció muy lindo porque tenemos un torito muy lindo. Para Asia escogimos China, ¿sí? Escogimos Australia, que aquí lo tenemos, ¿sí? Y en la zona de África escogimos Egipto por la ruta de la Sagrada Familia. ¿En Asia el dragón? En Asia es el dragón chino. El dragón chino. El dragón chino. Pero, ¿en los cinco continentes existe el Papá Noel como tal o quién es el que entrega los regalos? ¿Cómo es la cultura? En los cinco continentes existe el Papá Noel como tal. Es increíble, ¿sí? Y se ha ido metiendo la cultura. Nosotros hicimos un pequeño cambio. Pusimos como personaje actor al Papá Noel, ¿sí? Pero como personaje representativo, como muñeco de la Navidad de cada uno de ellos, escogimos un animalito, ¿sí? O un personaje que fuera bien representativo de cada una de las zonas. Entonces, en España pusimos un torito, que es un toro gigante, que es divino. Además, es un sueño de toro, ¿sí? Pasamos a China y en China tenemos un dragoncito muy infantil, muy lindo, ¿sí? Que nos representa a China. Y tenemos al lado el actor que representa y hace todo el sketch. Eso es muy importante. Pero vamos paso a paso. Por ejemplo, en España, ¿dónde está el torito? ¿Cuál es la función del torito en la Navidad? La función del torito en Navidad es sencillamente adornar la Navidad. Es más un símbolo, ¿verdad? Es un símbolo más del país porque ahí tenemos a los tres reyes magos. Sí. En España. ¿Por qué? Porque hay cosas curiosas que en España los niños no reciben los regalos en Navidad. ¿Ellos el 25 no reciben los regalos? Nada. Ellos esperan hasta reyes, pero esa es la tradición de ellos. ¿Igual que en México? Igual. Sí, si uno está en España y no le llegó su regalito, el 25 ya no tiene por qué preocuparse. No cante mamá, ¿dónde está la mujer? No, mi regalo. No, no, por favor, no diga eso. Sí. ¿En China, qué día reciben los regalos? El 24. El 24. Pero ellos, toda la cultura china está hacia el papel. Entonces ellos elaboran muchísimas cositas de papel, cositas de papel, no sé qué, y colocan medias para que les lleguen sus regalos. Hablábamos ahorita y es muy curioso porque uno pensaría que el tema de la Navidad siempre conota al tema católico, cristiano, por el tema del nacimiento de Jesús. Pero resulta que también hay otras culturas, otras creencias, como la musulmana, que también tiene una actividad en particular. Sí, a ver, Egipto como tal en este momento es un país musulmán y los musulmanes no celebran la Navidad con nosotros. Pero está la población que hay, que también es católica, que hacen toda su celebración y pues uno no le puede quitar de encima que esa es la ruta de la Sagrada Familia. Por ahí pasaron, ¿sí? Esa es la ruta. Entonces, Mónica, para de bolas, entonces su merced llega al sitio, entonces llega usted a la zona de Navidades por el mundo. Tú entras con tus sobrinitos, con tus amiguitos, con quien quieras y obviamente vas a compartir en familia todo lo que es la actividad de cada sitio simbólico que has diseñado. ¿Cómo es el recorrido? No, es un recorrido. Tú vas caminando, puedes devolverte, volver a venir, volver a... Entonces encuentras una escenografía donde tenemos imágenes que muestran los sitios representativos, el muñeco gigante que te digo y uno o dos personajes que siempre están permanentes. ¿Y ellos comparten? Ellos comparten, él comparten. Correcto. ¿Y Papá Noel de Astrolero tiene nombre o se llama Papá Noel de Astrolero? Papá Noel de Astrolero. Papá, acércate por favor. A mí me dijeron que va a ir Papá Noel y yo traje una carta a Papá Noel. Tengo una petición de regalo. A ver. Ahí está. Pero no la lea. No. Privada. Sí. Para que me lleguen el 24, por favor. Porque todos los niños que me dan las cartas o lo que me dicen. Está en inglés. Son secretos para mí. Oiga, ¿qué pedía la que le hizo Mónica al Papá Noel? Pero está bien. ¡Sarto! Yo le daría todo. Bueno, yo soy básica, minimalista. Yo soy muy sencilla. No, pero a mí sí me da un poquito como de pena. No, eso queda entre ustedes dos. Bueno, ¿y los niños qué hacen? Llegan, se toman fotos. Se toman fotos. Se toman fotos, sí. Comparten contigo. ¿Les explicas un poco la historia también de tu Papá Noel de Astrolero? Sí, que yo vengo de mi playa, de mi sol, de mi tabla de surfiar. Soy un papá moderno porque ando en pantalonita, camiseta, relajado. Papá Noel australiano. Se supone que el Papá Noel americano llega desde el Polo Norte con su trineo de Rudolph de Red News Ranger, encabezando la manada de renos. ¿Cómo llega usted? ¿Desde el mar o qué? Sí, yo llego por mis olas. ¿Por las olas? Por las olas. Por mi tabla que yo tengo. Ah, se transporta en una tabla. Sí, yo no necesito renos. Yo solo necesito mi playa y mi tabla de surf. Qué bueno. Así como está él, hay otros Papá Noeles y está el marco de la zona de Navidad que tiene Nia. Pero entras más allá, Mónica, y te vas a encontrar con la ciudad de oro. La ciudad de oro, que entre otras, el término Nia, disculpe, me dice oro en lenguaje chipcha. Ahí encontramos otro espacio para que la familia se divierta. ¿De qué se trata? A ver, Hernán, nuestra ciudadela completa se llama Nia, que traducido significa lo que tocaba decir oro. Es oro en lenguaje chipcha. Nuestra ciudadela empieza con una ciudad de oro gigantesca. Nos aterrizamos un concepto un poquitico diferente con respecto a la historia del Dorado y nosotros lo llamamos Nia, oro. Y nos pareció chévere que en vez de que el oro se perdiera en una laguna, una tribu, una tribu más inquieta que las demás, decidió construir una ciudadela gigantesca de oro. Esa es la ciudad de oro que tenemos allá para mostrarle a todas las personas y a todos los visitantes. ¿Y ahí con qué nos vamos a encontrar? ¿Con todos los personajes de los mitos, leyendas, tradiciones colombianas? Esa es la siguiente zona. Es que tenemos tres zonas gigantescas. Aquí vas a encontrar... Aquí vas a encontrar toda la parte de la cultura, de la cultura muñeca, de la cultura chipcha. Encuentras una cantidad de tips, encuentras una cantidad de cosas nuevas. Empezamos todos a saber que el maíz como tal, para nuestros indígenas, era oro también, pero comestible. Claro. O sea, hay una cantidad de cosas, está lleno de actores. ¿Ustedes fueron en el momento que le enseñaban a uno en el colegio cómo hacían la chicha? Eso. Más o menos. O sea, los indígenas cogían y mascaban el maíz y había unas ollas de barro y lo escupían. Y ahí se fermentaba la chicha después para adentro. ¿Y ahí todo eso lo van a estar explicando? Todo eso lo estamos explicando y lo estamos explicando con actores. Tenemos más de 20 actores ahí y tenemos en nuestra tarima principal, en nuestra pirámide principal, cada hora y media hay un show espectacular de danza, baile, con actores, con artistas, todos son colombianos, hacen un show espectacular, brincan esto, hacen caída del este, del cielo. Todo esto se transmite en dos pantallas laterales y en una pantalla trasera. En todo el complejo Mía, ¿cuántos actores hay en total? 65 actores. 65 actores. 65 actores. Bueno, más adelante nos estabas diciendo que se dividen tres etapas Mía. Sí, entonces tenemos la zona de oro, pasamos, entramos a la zona de navidades, que es la que estábamos hablando, y después entramos a la zona de mitos y leyendas. La zona de mitos y leyendas es una zona que está totalmente también inspirada, los personajes son creados por nosotros, la representación de los personajes, perdóname, porque Bochica ya existía, la Madremonte ya existe, todas ya existen, ¿sí? Entonces ahí hemos hecho un recorrido donde tenemos, aparte del personaje principal, los actores y todo, tenemos personajes, tenemos toda la fauna representada en esculturas hechas por colombianos que son divinas, o sea, hay unos animalitos, está el tigrillo, no sé qué. Todo realizado por artesanos colombianos. Todo realizado por artesanos. Además se es segmentado por... Está segmentado por cinco regiones. La zona montañosa, que siempre ha sido caracterizada por la Madremonte. Sí, la zona de Medellín, la zona de Antepeña. La zona atlántica por el hombre caimán, ¿va a chistes o no? El hombre caimán como tal allá también hace chistes, hace todo, todos los niños pueden interactuar con él, todo. La zona centro, estaban hablando de Bochica, la zona andina, la Candileja. La Candileja. Y la zona llanos, el ánima de Santa Elena. El ánima de Santa Elena. Pero hay muchos que no conozco. De esos, no sé, me acuerdo de la Madremonte. La Madremonte sí lo conocía. Sí, de la Madremonte, de la Patazola, el hombre caimán, pero la Bochica, el Bochica. El Bochica. ¿Cuál es el Bochica? Bochica es el dios de los indígenas nuestros. Él fue el nuestro dios. El que supuestamente con la varita tocó el salto del Tequendama. Y abrió el salto del Tequendama. Te lo cuenta. Lo pone uno en contexto. Mira, lo de la zona de los llanos. Esa sí no la conocía yo tampoco. El ánima de Santa Elena. Cuenta la leyenda que fue una hermosa mujer quinceañera rubia de ojos azules que falleció en su fiesta debido a un fuerte pleito ocasionado por dos jóvenes en el cual inevitablemente y por error fue impactada por un disparo. O se llama el ánima de Santa Elena. Esa es una partecita de la historia. Ese es el abrebocas. ¿Pero se asustan los niños? No, todo lo contrario. El concepto que quisimos traer con todo esto, Navidades, todo, es quitarle ese temor a los niños porque todos estos personajes cuando éramos chiquitos y sobre todo la gente que estaba en las regiones, en los pueblos y todo, eran de miedo. No, nosotros, usted mira a nuestros personajes y todos los niños se quieren tomar fotos con ellos. Los abrazan, los coges. O sea, es una cosa súper linda. ¿Cuál es la muelona? ¿Esa cuál es? Esa es la que se ríe tanto. Pero te invito a que vayas y la conozcas. Porque esa, ¿la llorona te acuerdas de la llorona? La llorona, sí, la que está llorando por los hijos, mis hijos, mis hijos. Entonces, te quiero decir, Hernán, los personajes principales, sí, como el hombre Caimán, la madre monte, los que hemos nombrado, son esculturas de más de 2,50 de altura. ¡Wow! Sí, son espectaculares. Los personajes secundarios de cada uno, como Francisco el Hombre, de cada una de las zonas, son esculturas a tamaño humano, por decirlo. ¿1,80, 1,90? ¿Qué área tiene todo lo que es? Nosotros tenemos 10,000 metros cuadrados de construcción. ¡Uy, eso es grande! Es bastante amplio. O sea, la gente entra y además, ¿cómo accede? ¿A través de una boleta? A través de una boleta, a través de una boleta que se compra a través de las taquillas de primera fila en Cine Colombia. O directamente en el punto también está la taquilla de primera fila. ¿Y cuánto cuesta y por qué tan caro? Vale 15,000 y es barato. Es muy barato. Sí, 15,000. Además, que es muy bonito porque los niños se llevan un recordatorio y es un pasaporte. Sí, hay una opción. O sea, hay una opción. Entonces, cuando los niños entran, si ellos quieren, entonces se toman, se compran, adquieren su pasaporte, que es muy económico también, y ellos van pasando por cada una de las navidades. Entonces, cuando pasan a Australia, él les cuenta el cuento y todo y les pone un sello. Como cuando uno viaja internacionalmente, le pone su sello donde dice que el niño estuvo ahí. ¿Sí me entiendes? Con su pasaporte. Y sale con su pasaporte. El niño puede escoger de toda la ciudadela, no es de la zona de Navidad, de toda la ciudadela, el sitio que más le guste. Y ahí tomarse la foto con su familia. Esa foto se la imprimimos inmediatamente y se la colocamos en el pasaporte. Tema de comida, de seguridad, de seguridad. Tema de seguridad, cumplimos todos los... O sea, excedemos la norma, además, ¿sí? Nosotros tenemos más de 200 personas de logística, tenemos la zona de ambulancias, tenemos permisos de bomberos y el carro de bomberos permanente. Qué bueno. Qué buen entretenimiento para Bogotá. Aproximadamente, ¿cuánto dura el recorrido desde que uno comienza? Tomándolo suave, analizando... Tomándolo suave, tomándolo suave, yo ayer hice un recorrido con una... con otra persona que estaba invitada por nosotros. Y yo tomándolo suave, que llámese de memoria el recorrido, nos demoramos casi dos horas. Casi dos horitas. Dos horitas en esto y yo no consumí nada de la zona de comida. O sea, pero es un sitio donde tú puedes estar todo el día. Se puede quedar todo el día. No hay un límite de tiempo, ¿no? No, no, no. Ni es un recorrido lineal donde tú tienes que pasar por acá y ya no puedes volver a pasar como en otras partes que le pasa a uno. Eso, ay, no, yo me perdí esto, entonces ya... No, no. Es libre. Tú puedes pasar. Puedes pasar de la Navidad de él. Si en ese momento hay muchas personas, puedes hacerte a la otra Navidad y volver a los dos minutos, así. Entonces, ya te conté el pasaporte, que es súper lindo. Sí. También tienes la oportunidad, tipo cualquier parque grande, te tomas la foto en cualquier parte. Está el fotógrafo, te toma la foto y de una vez te imprime tu portarretrato, tamaño carta o tamaño oficio. Pues miren, ya saben ustedes, excelente pretexto para ir a este maravilloso sitio. Aquí están las coordenadas, el mapita, donde evidente al ingreso tú la puedes tener sentita. Bueno, es muy sencillo en realidad. Es muy sencillo. No, y al ingreso siempre te entramos en el mapa. No, yo me pierdo en el baño en mi casa. Le toca con dirección bugueña, como veíamos en Cali. Fernando, lo felicito. No, muchas gracias por habernos invitado, Hernán. Te esperamos allá. Hasta el 25, ¿no? Hasta el 25. Inicialmente toda nuestra comunicación desea que hasta el 14, pero ya nos empezaron a decir que, por favor. Ha sido todo el aforo. Sí, que nos empezáramos a correr, sobre todo porque la gente ya empieza zona de vacaciones y todo. Empiezan sus vacaciones y todo. Entonces la gente dice, no, 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 no me lo corte el 14. Hasta el 25 estamos. Muy bien. Fer, muchas gracias, de verdad. ¿Sabe a quién de pronto sí puede invitar? Los hijos de Carolina, que son un par de niños primorosos para que los inviten. Ellos son exploradores. Ellos son exploradores y sería un bonito regalo. Todos los bogotanos están cordialmente invitados. Muy bien. Muchas gracias. Un aplauso grande para este papá. Gracias.